Senadores propusieron al gobierno establecer una cuota de responsabilidad ambiental a las empresas que exploran y explotan los recursos naturales. Además, insistieron en que las acciones terroristas contra los oleoductos y las reservas naturales deben ser duramente castigadas por la justicia. En lo que va corrido del 2019, 23 oleoductos han sido blancos de ataques terroristas dejando un gran daño ambiental. Pozo Azul en Caño Limón, Coveñas y el oleoducto trasandino en Pupiales, Nariño, fueron los últimos objetivos de esta remetida. Por eso la necesidad tan sentida de primero abrir espacios de diálogo, pero también de proteger el medio ambiente y de proteger la población. Porque es que esto no puede seguir sucediendo. Estos daños ambientales son causados por grupos delictivos. Por eso desde el Senado se le pidió al gobierno de Iván Duque que retome los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Oye, que se nos llamaba a la ELN que busquemos otra alternativa, que busquemos alternativas del diálogo y no a través de los mecanismos de voladura de oleoductos que simplemente está afectando no solo a la economía de nuestro país, sino que está afectando a nuestros pequeños productores que son los que están en este momento labrando en nuestros campos. Aunque hoy existen leyes de responsabilidad ambiental que buscan mitigar este tipo de daños ambientales, para algunos senadores no son suficientes y urge que se legisle frente al tema. Yo pienso que debemos tener una legislación un poco más fuerte que exija mayor resarcimiento del daño causado y obviamente la afectación que se le puedan producir a las comunidades. Adicionalmente a los atentados terroristas, algunos senadores insisten en mayores compromisos por parte de las empresas para mitigar y compensar los daños que acaban con el ecosistema, contaminan los afluentes y afectan la salud de las comunidades ribereñas.